...a una multitud en Tacoma, estado de Washington, y quiero advertirles que las imágenes son muy fuertes. Este video muestra como un grupo de manifestantes rodea al vehículo oficial que de pronto acelera y se lleva por delante a unas 20 personas. Las autoridades reportaron un herido, mientras que el oficial que conducía el vehículo dijo que los inconformes golpearon los cristales de su auto y tuvo miedo que lo hiciera.